Sergio, bueno, profesor de italiano, cerrando un año que me gustaría que me cuente cómo ha sido. La verdad que ha sido muy bueno, la cantidad de alumnos han sido alrededor de 40, trabajamos todo el año en el curso tanto de italiano como nivel inicial y el de conversación. Se dictó los días sábados, a partir del año que viene pasamos los viernes, desde las 14 horas, y bueno, estamos terminando ahora el primero de diciembre, a las 8 de la noche, acabado en la escuela especial, vamos a hacer el cierre del año académico, digamos. Los alumnos están preparando sketch, van a cantar, así que estamos trabajando bastante duro con eso. Está invitado el intendente también, y la gente también que quiera venir a vernos, también puede, es abierto a la comunidad. Es una linda oportunidad para que vean y aprecien lo que han aprendido, pero también, ¿por qué no?, se sumen el año que viene, ¿no? También puede ser, ¿por qué no?, sí, sí, sí. Los esperamos a todos, así que los que quieran conocer un poco más sobre el idioma italiano, los esperamos, con gusto. ¿Lo veas de algo muy importante, que es mantener la cantidad de gente durante el transcurso del año? Si bien algunos quedaron en el camino, pero la gran mayoría... Siempre pasa lo mismo, de que comienzan por ahí, por estudio, por trabajo, por salud, dejan, pero la mayoría del grupo continuó... Continuó firme. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, ha sido un buen año, donde han aprendido a hablar, a escribir, también por ahí pasé y vi que la cuestión de la historia también se... También, sí, los cursos, sí, digamos, se dedican más a la lengua, pero también vemos cultura, un poco de todo también, sí, historia. ¿Lo has... ¿Lo has... ¿Esperación también? Exacto, sí, sí, sí. ¿Los han mantenido entretenidos a todos? Aparentemente sí, porque si llegaron hasta la última instancia, digamos que la han pasado bien. Bueno, y en este caso, según tengo entendido, la próxima semana va a venir gente de la UNER también. También, sí, sí, la autoridad de la Coordinación de la Facultad de Ciencias de la Educación ya prometieron estar acá, así que... Y además nos acompañan los grupos de folclore, de radio y los de fotografía que se sacan en Cerrito. Bien, o sea que todo un grupo muy lindo de la UNER que va a estar exponiendo y mostrando lo que se ha hecho. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, reiteramos entonces, esto va a ser el próximo sábado. El sábado primero a las 8 de la noche en la escuela que está al lado... El 31. Exacto, esa. Con entrada totalmente libre, gratuita y abierta para toda la comunidad. Para toda la comunidad, sí, sí. Bueno, que este haya sido un buen año, me alegra muchísimo y esperemos que el próximo sea igual o mejor. Esperemos que sí, sí, sí. La verdad es que estamos planificando comenzar el curso inicial de nuevo y continuar con el nivel 2. Además de también para conversación. Y me decías los viernes, no los sábados. Va a ser los viernes, de 14 a 16 sería el nivel 1 que sería el nuevo, de 16 a 18 el nivel 2 y de 18 a 20 el conversación. Mirá que lindo, o sea que vamos creciendo. Exacto, sí, 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 la verdad que los alumnos quieren continuar así que... y esperamos que se agreguen nuevos también. Ojalá que sí, que se sume mucha gente. Esperemos que sí, ajá, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por tu atención y a seguir trabajando. Gracias, muchas gracias. Gracias.